Buenos días a todos. Hoy nos encontramos aquí para celebrar un día internacional del libro. Supongo que ya sabéis que se celebra el 23 de abril, el próximo sábado, porque en tal fecha, en el año 1616, fallecieron dos escritores de la literatura universal, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Además, os recordamos que este año, 2016, se conmemora el cuarto centenario de sus abatis. Ahora os dejamos con mis compañeros Siam, que en este caso da dos papeles de Gigante y Álvaro. Álvaro. Ana, Ana Karina, Ana, Juan, Raquel, Macari y yo misma. Que os vamos a contar un cuento de tradición popular titulado Gigantes y Cuartón, al que hemos compartido de la ilustración proyectada en la pantalla. Queridos hijos, ya soy muy viejo y me gustaría que os casaráis. Por eso deberéis marchar por el mundo en busca de esposa. Solo me quedaré con mi hijo pequeño árbol para que me haga compañera. Los príncipes se marcharon con el lejano país en donde vivía un monarca que tenía siete hijas, con las que se comprometieron. Los príncipes no se olvidaron de su hermano pequeño, Álvaro, y decidieron llevarle a una a él también. Una mañana, los príncipes y princesas recorrieron el camino de vuelta a casa, pero tenía que pasar por una alta montaña en donde vivía un gigante. Este era el príncipes y princesas recorrieron a la presión del joven, la prometida de Álvaro, y se olvidaron y los príncipes se negaron. Entonces el gigante los convirtió en piedra. Pasados tres años, el rey y Álvaro empezaron a preocuparse porque sus hermanos no regresaban. Entonces el príncipes decidió ir y se dijo a su madre. ¿Qué le he comido, hijo? ¿O me queda tú? Álvaro explicó a su padre que le hacía un apartado, y el rey aceptó. Pero mandó preparar al caballo, más de 20 viejos, para que no le fuera un eléctrico. El príncipe, que acudió a su tiempo, llegó al río en donde se encontró a una alquila fuera del árbol, casi muriéndose. Entonces, Álvaro se hacía. Gracias por salvarme la vida, si alguna vez tienes un problema de ayuda de él. El príncipe siguió su camino y se adentró en un bosco escuro. En un bosco escuro, en donde escuchó los lamentos de un lobo que estaba muriéndose de alma. Entonces, Álvaro se sacrificó a su caballo para darle al primer. Gracias, príncipe, por haberme salvado la vida. Si tienes algún problema, te ayudaré. Si tienes algún problema, te ayudaré. Y súbete a mi lomo, que es donde están tus hermanos. Vamos a su encuentro. El lobo colgó a mucha velocidad y los varios días, hasta que llegaron a un abogado. Y aquí vive un gigante, que ha convertido a sus hermanos y sus prometidas en piedras. Creo que el monje en estos momentos no está. Y en su interior, hay una princesa que es su prisionera. Álvaro empezó a las escadas, hasta que llegué a una en donde estaban. Las seis estadas de sus hermanos, en una pared que las seis de sus prometidas encuentran. Delante de ellas estaba la princesa. No es momento de ellas, llorando. Era que se me ha dado un momento. No voy a llamar, princesa. Te llevaré lejos el maldado que amo. No, no, no puedo abandonar a mis hermanas. Vete, oigo a un nuevo que regrese. No mires tú. El príncipe sacó la espada, pero la princesa le ha entreído. No hagas corazón contra él, porque no tiene corazón. Oculta que la chimenea. Cuando Álvaro se escondió, la tierra empezó a temblar con los pasos de Gilán. Ve la carne humana. ¿Quién está aquí? Nadie. Pero ahora que me acuerdo, esta mañana una corneja tiene un hueso humano y debe de seguir oliendo. La mañana tiene oliendo. Esta noche gritaba seis sueños. ¿Qué alguien me robaba el corazón? Imposible, porque lo tengo bien escondido. ¿Dónde? ¿Seguro me lo haces? Pues no, está en una roca de granito situada delante de la mitad. El gigante se marchó y el príncipe salió de la chimenea y se dirigió a la roca, pero el corazón no estaba. Álvaro le regaló a la princesa un ramo de flores y ésta lo colocó sobre la roca. Por la noche, cuando el gigante llegó, estaba diciendo que había un hombre humano, pero no descubrió al príncipe. ¿Por qué hay flores en la roca? No sabes que te amo. Ahora que sé que tu corazón está allí, que voy a que lo regreses a todos los días. Porque aquí el corazón está en un poco de plaza, no estamos masados. Al día siguiente, Álvaro y la princesa lo buscaron en el coche, pero el corazón tampoco estaba allí. El príncipe le volvió a regalar flores y ésta lo puso sobre el coche. ¿Qué haces a corona ahí? Sabes que te amo, por eso pondré flores frescas encima del coche. Como veo que me amas, te voy a contar dónde está la lente. Detrás de las nueve montañas hay un lago que tiene pura insta, como una iglesia, en la que hay un pozo, con un pato en el interior de su barriga, en un boco y todo. Qué pena que está tan lejos, me gustaría mucho donar el pozo con flores frescas. A la mañana siguiente, Álvaro subió a un lobo al que había ayudado y fue en busca del pato a la isla. Intentó trapar al pato, pero éste se escapó. Por casualidad, estaba allí el buitre al que había ayudado y se lo acusó sobre el pato al agua. Y la anguila al que había ayudado cogió el huevo. Inmediatamente se lo entregó el príncipe. Rompe el huevo. El príncipe rompió el huevo y cayó a un desentrón sobre los picos de las montañas. El día se escureció y aquí era de luz. Ahora el gigante se ha convertido en polvo y tus hermanos y sus prisioneras son libres. Súbete a mi lomo, vamos en su encuentro. Álvaro obedeció al lobo y fueron a buscar sus hermanos. Los príncipes y las princesas estaban sanos y sanos, pero la más feliz fue la princesa más joven, cuando Álvaro la cogió en brazos. Cuando llegaron a su reino, el rey, que ya no esperaba que volviese, fue tan feliz, quise solar las campanas del reino durante tres días. La boda de los príncipes y princesas fue tan magnífica que hoy se habla de ello. Ahora os dejamos con el marcaro y los que primero se hace. Gracias. Hasta el próximo año. Todos los años, el 23 de abril, se recuerda al autor de Quijote y este año especialmente por celebrarse el cuarto centenario en el fallecimiento. Don Quijote es un personaje del que podemos aprender mucho y con el que nos podemos entretener mucho leyendo sus aventuras. En esta ocasión, vamos a escuchar una adaptación del texto original, que incluye la presentación del protagonista. Algunos momentos de coloquio, con su fiel escudero Sancho Pan, y uno de los episodios más conocidos de la novela. Se ataca unos molinos de viento a los que confunde con gigantes. Van a leerlo. Felipe, Mateo, Bryce, David, Hugo, Wiesel, Sean, Arius y Nathal. El señor no tenía menos de 50 años. Limpió una vieja armadura que alguien llevó batallando en alguna de las guerras de nuestros antepasados. Hizo una celada rústica y de este arte pertrechado, con una rumbrosa lanza, un escuálido caballo y una dama imaginaria, se había buscado por los campos, desventuras o aventuras, que eso no está averiguado. Don Quijote de la mancha, pasa la noche sin dormir, ya hay que leer sus libros, ay, Jesús, en días mil, come poco, casi nada, ya se pierde la razón, loco, loco de remate, está casi vosotros. La razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de las vuestras hermosuras. Los altos cielos de que de vuestra similidad y mil amientos fortifican y os ha convertido el merecimiento que merece vuestra grandeza. Mi señor Don Quijote no cena, no come, no duerme ni bebe, pasa el día y noche leyendo, veniendo sin parar, se olvida de comer, se olvida de dormir, y de apretarse, de portarse las unas higidas peluqueras, y de limpiarse los tapatos, se va a volver loco, de tanto leer, libros de caballerías, sí, de tanto leer, por eso yo, Sanzo, no leo, me puedo volar majaretas. Incultos más incultos, el que no lee, no se entera de las cosas, al que no lee, le salen monedas de asma, unas orejas que le llegan a roma, porque leyendo me acabo de enterar. Ya, ¿de qué se enteraron, señor Don Quijote, si se puede saber de vos? ¿De qué? Pues de que por estos lugares anda suelto un gigante. ¿Un gigante? ¡Ay, madre, qué miedo! Con solo pensarlo se me pone la piel de la quina. ¿Y tú un gigante? Sí, un gigante. Un gigante enorme, con un sinfín de brazos y de dedos, solo tiene una pierna, y cuando habla, ruge como el viento, como un león. Es el gigante Morgante. ¿Morgante? Morgante, amigo Sanzo. Es tan raro, que se incluyen telitas, cualana y todo, las olacas los rebaños, y asusta a los pastores, y destroza las casas, y bebe el agua de los ríos, y se zampa los tomates de las puertas y los pupilos. ¿Haciendo todo eso de verdad? Y más, y más. Yo podría ayudar a comer los tomates, las fresas, los melones y la salvia de los puertos. Tengo un hambre, los tomates están llenos de larañas. Nada de eso, Sancho. El gigante Morgante, además, es pariente del mago Prestón, y Prestón es mucho bioreo. Si te ves, brujo y mago Prestón, te puedes convertir en un conejo, en una rana, en una mariposa, en un ratón. ¿Y en un pastel? Siempre pensando en comer, plotón y barimudo. Perdón, 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 don Quijote. Yo, don Quijote, venceré a ese perverso y malvado gigante, y cuando le haya vencido en desigual batalla, se arrodillará a mis pies. Arrodíllate. Pero si yo no soy ningún gigante, mi amo. Póstate en el suelo y calla. Tú eres el gigante Morgante, y no se hable más. No lo soy. No lo es, don Quijote. Pues como si lo fuera. Entonces le daré así, 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 y en la punta de la nariz. ¡Ay, socorro! ¿Qué dice? ¿De qué se hace otro gigante Morgante? De los bolsos, don Quijote. ¿De los golpes? Pues toma, toma y toma. Pobre santo. Me he confundido con el gigante. Y entonces le diré al gigante. Eso, eso. ¿Qué le dirá? Le diré que me bese los pies. Tengo que pisarte yo también los pies. Y las manos, y la espada, y la punta de la nariz. Y cuando haya terminado de pisarte los pies, las manos se convertirán en el brazo. ¡Ay, ay, ay, pobre de mí! ¡Qué desgraciado soy! Y entonces le mandaré a recoger todas las flores del mundo para que se las alegre a mi amada, Dulcinea del Toboso. Dulcinea del Toboso, del alma en la tabla rasa. Tengo pintada de modo que es imposible borrarla. ¡Oh, bella dama, esfuerzo y pico desde el gritado corazón mío! Todas las flores del mundo para ti, reina y princesa y ruquesa de la brusura. ¡Yo, bella dama, reina, princesa y ruquesa de la brusura! Desde luego que está loco. ¡Qué viento se ha levantado! Ahí está. ¿Quién? Él. ¿Quién es él? El gigante morgante. Escuchad cómo soplan. ¿Qué gigante? Es el viento que tumba. ¿El viento? Nada de viento. Conozco bien su forma de gritar, de hablar, de cantar, de reírse, de llamar a la gente. He escuchado, he escuchado. Yo no lo sé nada. Es el viento. Me está insultando. Me está diciendo que soy un cobarde, un gallina. Ah, y eso no. Yo soy un caballero de los pies a la cigüeña. Así que he pensado, amigo Sancho, que vayas a buscar cabalgaduras y partamos de inmediato a luchar contra ese miserable gigante. Bogante. Cabalgadura no puede ser mi amor. ¿Por qué, Sancho? Voy a inventar una excusa para que no salga en busca de locas aventuras. El otro día, sin ir más lejos, soltó de una jaula a un león que llevaban al circo unos comediantes. Creía, el bueno de mi amo, que el león era un secuestrado que llevaba a unos bandidos. Y vaya la que se armó. Salió el león de la jaula y nos asustó a todos. No podemos salir de casa, mi amo, porque Rocinante, su caballo, está enfermo. ¿Cómo estáis, Rocinante, su caballo? Porque nunca se come y se trabaja. ¿Pues qué es de la cebada y de la paja? No me deja mi hago ni un bocado. Anda, señor, que estás muy malcriado. Pues vuestra legua le daño a la multaja. Haznos, es de la cuna a la multaja. Queréis verlo, viado, enamorado. ¿Es de verdad o mal? No es gran prudencia. Metafísico extraño. Es que no como. ¿Qué? Fijaos en el escudero. No es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia si el agua y el escudero van los dos no son tan rocines como Rocinante? ¿Que Rocinante está enfermo? Sí, mi amo. ¿La gripe? ¿La gripe? No deja de esclamudar y de toser y que lo hincha muy debilante. No importa, Sánchez. Cuando Rocinante vea el bajo prestón, se curará. Estoy seguro. Así que vamos ya a derrotar al gigante morgante. Como usted diga, mi amo. Trocitos de luna. Moremos, moremos. No somos gigantes, aunque parecemos. Moremos el trigo. También el centeno. Cogemos estrellas con los cinco dedos. Trocitos de luna. Moremos, moremos. No somos gigantes, aunque parecemos. Allí está, allí está. ¿Quién? El gigante morgante, que viene acompañado por toda su familia. Son más de treinta. Mira, Sánchez, como agitan los brazos y abren la boca y se rían de nosotros y nos sacan la lengua. ¿Qué gigantes, mi amo? Aquellos que ves allí, de los brazos largos, que algunos los tienen de casi diez kilómetros. Mire bien, señor, que aquellos no son gigantes, sino moridos de viento. Y los que ven y los aparecen brazos son las aspas que se mueven cuando sopla el viento. Ya se ve que no entiendes nada de aventuras. Es el gigante morgante con otros gigantes. Pero si tienes miedo, quítate de ahí y ponte a rezar, que no voy a entrar con ellos en cierra y desigual batalla. Eh, no huyáis, cobardes, que es solo un caballero que os ataca. Trocitos de luna. Molemos, molemos. No somos gigantes, aunque parecemos. Molemos el río, también el centeno. Cogemos estrellas con los cinco dedos. Trocitos de luna. Molemos, molemos. No somos gigantes, aunque parecemos. Aunque mováis más brazos Pero si el gigante le haré Que tenía 100 Me las vais a pagar Son molinos, don Quijote Son molinos Cuidado que se tropieza con ese ¡Ay, que se le ha roto la danza! ¡Oh, no! ¡Pága de paso a sus runderos! ¡Le van a destrozar! ¡Válame, Dios! ¿No le hizo usted que mirase bien lo que hacía? Que solo eran molinos de viento Y que no podía ignorarlo Sino que llevase a trostales en la cabeza ¡Calla, amigo Sancho! Que en la guerra pueden cambiar mucho las cosas Quizás el mago Prestón Ha transformado los gigantes en molinos Para quitarse la gloria de vencerlos Así será, señor Pero ahora intente andar derecho Que parece que va de medio lado Y debe de ser del golpe que se ha dado en su caída Así es la verdad Y si no me quejo del dolor Es porque los caballeros andantes No deben quejarse de ninguna herida Aunque se les haga las armas por ello Entonces, me alegro de no ser caballero Porque yo sí que me pienso quejar Del más pequeño dolor que tenga A no ser que los escuderos y los caballeros No puedan quejarse Sancho, puedes quejarte como y cuanto quieras Que no hay ninguna ley de caballería que lo impida ¿Y cuándo comemos, mi amor? Mañana, panza, mañana Como si tratase de Don Quijote Que recibe este texto No estaba en su sano juicio Pretende contarnos Como un gigante y un caballero Va a visitar a la viuda Y familiares Es un amigo suyo Que acaba de fallecer Pero Le ha salido una historia disparatada Así que debéis poner mucha atención Para lograr poner orden en ella El mundo al revés Nos lo cuentan Ana, Lucía y Miriam La justificación es de Julieta Señores Un servidor de ustedes Puesta la cabeza en las manos Y el sombrero en el corazón Ha cumplido la misión de ir al cadáver A despelle del cementerio a su amigo Al querido doctor Sácas de la muera Distinguido dentista De profesión caballero Desde que lo metieron en el féretro Hasta que lo trajeron a nuestro mundo Fue siempre una bella palabra En toda la extensión de la persona Ha dejado de existir A los tres queridos años Rodeado del cariño De sus 53 hijos de edad Logró reunir un gran capital Que le produjo la fabricación De muchos años Durante largos fideos Al conocer la noticia De la vida de este hombre Que fue tan bueno Durante la muerte Se me llenaron las gargantas de lágrimas Y se me hizo un nudo de los ojos Sin perder un luto Me vestí de segundo Y salí a la familia Para darle el mes a mala desdichada calle Para ganar coche Tomé un lujoso tiempo Y a toda velocidad del difunto Me volví por la casa del choque Volví a la hija Y salí a la puerta Entré donde se encontraba La capilla riente Pedí la mano a la silla Y me senté en la cruda Encerré una palabra Y yo hice un solo cigarro Con el humo en las manos Echaba gruesas bocanadas de sombreros Al cabo de un rato Me acerca la familia de él Y le di el beso a mi empresa Al despedirme Le di un beso a una gata Y le pisé la cola a la hija mayor Que estaba durmiendo en el suelo Caminando después Llego a mi puerta Abrí la casa Me quité el pijama Y me puse la delita Encendí la cama Y me acosté en la luz Un momento después Me arrojé medio encendido por la ventana Y acosté el cigarrillo Para terminar Vamos a escuchar una versión Del conocido cuento Capricita Roque Su autor es Roaldán El mismo que escribió La tienda o Charlie Y la fábrica de chocolate Que seguro que lo dice Forma parte de un volumen titulado Cuentos en versos para niños perversos Así que Capricita Roque Y luego Te doy el bar En versos Lo diré Leiré Adrián Y Gisela La ilustración Es el libro Estando una mañana Haciendo el lobo Le entra un hambre espantosa Al señor lobo Así que Para echarse al guaramuela Se fue corriendo A casa de la abuela ¿Puedo pasar, señora? Preguntó La pobre anciana Al verlo Se asustó Pensando Este me come de un bocado Y claro No se había equivocado Se convirtió la abuela en alimento En menos tiempo Del que aquí te cuento Lo malo Es que era flaca Y tan huesuda Que al lobo No le fue de gran ayuda Sigo teniendo un nombre Cerradora Tendré que verificar Muestra señora Y al no encontrar ninguna En la nevera Gruñó con impaciencia Aquella fiera Te esperaré Sentada Que se vuelva Camelucita roja De la serra Que así llamaba El bosque La limaña Creyéndose en Brasil Y no en España Porque no se viera Su fiereza Se disfrazó De abuela Con tristeza Se dio laca En las uñas Y en el pelo Se puso en la gran falda El gris de abuela Chapatos Sombrerito Una chaqueta Y se sentó En espera de la nieta Llegó por fin Capérro a mediodía Y dijo ¿Cómo estás Abuela mía? Por cierto Me impresiona Tus orejas Para mejor oírte Que las viejas Somos un poco sordas Abuela ¿Qué ojos tan grandes tienes? Claro Ibas a verle Mil veces más rica Que el rancho precedente De repente Capucita dijo ¿Qué ponerte Amigo de pies Llevas? El lobo Estupefacto dijo Un pueblo O no sabes el cuento O tú me mientes Ahora Te toca hablarme De mis dientes ¿Me estás tomando el pelo? Oye Mocosa Te comeré ahora mismo Y otra cosa Pero ella Se sentó En un canapé Y se sacó Un revólver Del corsé Con calma Apuntó bien a la cabeza Y ¡pam! Allí cayó la buena pieza Al poco tiempo Vi a Capucita Cusando por el bosque Pobrecita ¿Sabéis lo que llamaba La infeliz? Pues nada menos Que un sobrepeliz Que a mí me pareció De pie de un lobo Que estuvo una mañana Haciendo el gobo